¿Qué opinas del gobierno de Ruth Olvera? ¿Nos podría decir cuáles son las necesidades más urgentes aquí en esta colonia que deberán ser atendidas? ¿Nos puede dar su nombre, por favor? ¿Nos puede decir su colonia? ¿Nos puede decir su colonia? Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.